¿Adivinen qué del top? Ya nos tenemos casa sola ¡Bien! 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 Bueno, ustedes de los comentarios, les doy un tema de vlogs Sábado, estamos relajándonos Ya es hora de la comida, estoy empezando el vlog tarde ¿Cómo se puede dar cuenta? Creo que eso no se ha entendido, ¿verdad? Estoy empezando el vlog tarde ¿Cómo se puede dar cuenta? Vamos a comer en este momento Pero van a hacer algo que a mí no me gusta Pero le llame a mamá Ahí arriba con lo Van a comer pollo ¿Cómo se llama? Mole verde o pipián Como le quieran llamar Pero la reina de Min va a comer pollo así nada ¿Qué opinas mamá? ¿Con arroz quieres caldo? Sí, pero ¿qué opinas? ¿Estás enojada? Sí Es que no me gusta, no me gusta el pipián Algo tiene que no me gusta el pipián No me queme Eso, como mole verde Pero no es porque, o sea, no me gusta el de mi mamá No me gusta ninguno O sea, no he probado uno que diga ¡Uf! ¡Qué rico! ¿Qué? Yo creo que nunca he probado otro O sea, es como de No lo pido, simplemente Hace mucho frío del Tadianos Y nunca me he entendido Por qué, extraña razón Me gusta sufrir de frío O sea, hace un frío de la fregada Me estoy mirando de frío Pero no me pongo Dios, es un desastre Es un desastre del Tadianos Todo por flojo Y no bajar todo Gracias por su ayuda Y ahora sí ya estamos Pa' contract Y este... Es uno que está diciendo ¡Ah! Me gusta sufrir O sea, vean Estoy en shorts Playerita Y soy pura chamarra Porque ahorita hace mucho frío Sales y hace calor Pero mi casa es un... Maldito congelador ¡This is SPARTA! ¿Qué dijiste, Lau? Miquis ¿Nada? ¿Nada dijiste? Ve al baño, Mica, por favor Va a ser que Lau se enoje más de lo que ya está ¡Córrele! Adivinen qué del Tadianos Tenemos casa sola Ya vienen los amigos para acá ¡Hasta el amanecer! Las bailarinas Lleven los DJs Lleven los enanitos bailarines Todo el mundo, todo el mundo ya viene para acá ¡Qué pedo! ¡Caraca, pases! ¡Mierda! En mis sueños Porque fíjense que En nuestros días de casa sola Porque va a tener una cena Y empezamos las cenas navideñas No sé cómo se cortó Mi mamá nos dejó una linda pasta De la misma que llevó a su cena navideña Así es que tenemos que ponerle el tempo De 180 grados inicio Y así es como los niños días Se divierten en un día De casa sola Somos los mejores hijos Que existen en este mundo Aunque tal vez no somos los mejores amigos Porque los amigos estarían esperando venir ¿No crees ando ahorita? ¿O qué opinas de la casa sola? De mi casa sola Ah, órale Oye, pero ¿qué opinas de la inflación económica De la última década? De mi casa sola Claro, también opinas lo mismo Interesante Ahora vamos a ver Lau, seguro de estar como Borracho acá arriba Algo así Porque es lo que uno hace Con mi casa sola Lau, ¿qué estás haciendo? ¡Órale! Está divertido tu día sin papás, ¿no? Muy Quiero pensar que ahí estás viendo mis videos Ya los vi todos ¿Ya? Te pusiste corriente Me parece aún más excelente eso Dándole views ¿Viste los anuncios? ¿No le pusiste esquipa? ¡Excelente, Laurister! Eres una gran deltadiana Besa la mica Excelente ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta, Mickey Strix ¿Tú qué opinas, Dado? Tiro Tiro Fuck, 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 fuck Se muevió la pasta allá abajo No sé hace cuánto tiempo pasó esto Espero no haber ordenado la cena Mi única tarea Del día Tal vez la rime ¡Tarán! Delicioso Vaya que lo está Y ahora sí Llegó la hora de la cena Deltadianos Hola Dejirse a dormir En mi colchón Springer La mejor Escocia Preconvertiré Es Spring Eeeh Derecémente no patrocina Springer Este Vlog Pero sí Pero sí que me dan los colchones Fue un día de gran producción Deltadianos Ya subí videos Ya están como programados El video de mañana Del resumen O sea, el del domingo Tengo como tres videos programados De Deltanrique Entonces como que ya quiero Como producir Por adelantado Y que todo esté ya arriba Así es que lo único Que me tengo que preocupar Por editar diariamente Es en estos videos Porque normalmente En los demás canales Estoy atrasado Porque como que no planeo bien Y estoy grabando El mismo día Que lo tengo que subir Ahorita en Deltanrique Estoy tres semanas adelantado Entonces lo que planeé Para ahorita Tengo tres semanas Para un video más Entonces cada video Que haga más Es ganarle ventaja Entonces súper bien Eso igual Quiero hacerlo con los resúmenes Para que los resúmenes Siempre estén al corriente Porque si llevan mucho tiempo Tengo que primero Editar todo lo que está Cada día Elegir qué partes Son las que están bien Y qué partes Pueden hacer como La historia de una semana Que como que Todos los días Tengan que ver entre ellos Después tengo que grabarlo Después tengo que juntar Lo que grabé A lo que ya había editado Y después exportarlo Entonces es un proceso largo Y para que ese proceso largo Se haga más fácil Pues sería editándolo Con tiempo Y subiéndolo con tiempo Y así nunca sería atrasado Pero estuvo muy bien Hoy fue un día Largo Tal vez no fue tan Entendido para ustedes Porque pues No hubo tantas cosas Y no está tan divertido Estar editando Pero lo intenté Espero les haya gustado Mucho este video Si la primera vez que lo ven Suscríbanse por favor Soy Derte Enrique Descansen Bye Que me marcaste Que me marcaste Mi amor Dios ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién es? Bueno Bueno Ya no Ya Ahorita le digo Ahorita le digo Ahorita le digo Ay no Y ya Mejor le colgué Ay Esa maría Ahorita le digo Ahorita le digo Gracias.